Hola a todos, en este día de hoy voy a contarles una leyenda desde Brasil. Se han preguntado, ¿por qué los niños dicen que han hecho mucho desorden en sus cuartos? ¿O cada vez cuando se acerca algo extraño y hace mucho viento? Pues, esta historia les voy a contarles, se llama Sassi Perere. Sassi Perere, era un niño negrito. No tenía ningún solo pie, solamente el izquierdo. Porque era el único pie y su pierna, se saltaba en el bosque, haciendo travesuras. Todo gracias a su gorrito mágico, que lo permitía flotar. Y siempre llevaba una pipa, porque le gustaba fumar. Y en ese entonces, se le ocurre entrar a la ventana, para hacer una de sus locuras. Y en ese momento, se le ocurre hacer desorden, en cada cuarto, el rompero. Dejaban todas las cosas tiradas y se iba. Mientras los niños decían, a sus padres, diciéndole, ¿quién tiró todo este desorden? Y los niños diciendo, fue Sassi Perere, destrozó todo. Y sus padres, no los creían. Y cuando se quitaba el gorro, pues, perdeía sus poderes. Y ahí va Sassi Perere, haciendo alegrar al mundo, con sus travesuras. Espero que le hayan gustado esta leyenda. Esta leyenda fue envasada en Brasil. Muy bonito, ¿verdad? Así que, ten cuidado. Porque no se vayan a encontrar a Sassi Perere, y le hagan una travesura. Bueno, chaito. Chau.